El torre parió Estamos girando a la derecha porque dobla por atrás Al fondo está el aeropuerto Venimos por arriba del limay, al fondo se ve el aeropuerto Estamos por arriba de Plotier Venimos por Plotier Y lo mete allá en el aeropuerto ¿Ves? En el aeropuerto Como hay viento del este va a aterrizar al revés Pasamos por arriba de la ruta Y ahora enfocamos el aeropuerto hasta el fondo 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 Muy claro Muy claro Muy claro Excelente los flaps Paralón ¿Ves los flaps? ¿Ves los flaps? Excelente eh Muy bien Lan Flags levantados Ahí bajan los flaps Ahí bajan los flaps En nombre de Lan y esta tripulación Nos despedimos de ustedes Al bajar por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales Y tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores Ya que objetos pesados podrían caer Ha sido un agrado tenerlos a bordo Hasta pronto Y muchas gracias por su preferencia Fin del viaje Fin de la cita Fin de la cita I would like to say goodbye to you all On behalf of Lan